Marcelo, buen día. Nani, buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo va? Te veo con ganas de hablar, así que te voy a topar. Hay una versión muy linda de esta canción que pasaste recién, de Rally Barrio Nuevo. Sí, sí. Viste, la hace con el estilo más melódico, ahí con una patita en el rock, si vos querés, de Rally. Ahora que lo tengo muy alto esto. Ya lo vamos a bajar. Ahí lo bajé. Nani, a ver, vos sabés que para mí, el intendente Francisco Rato está construyendo el laberinto perfecto. Los políticos, forzosamente, sean de la ideología que sean, tienen que tratar de dar la mayor cantidad de buenas noticias posibles. Y vos te encontrás con un contexto que es muy negativo. 49 casos de COVID positivos hay en San Antonio de Areco, de los cuales 24 se empezaron a sumar a partir del 24 de junio. Es un crecimiento exponencial. Esto lo hemos conversado con vos. No nos tendría ni que sorprender si tomar las medidas de precaución del caso. Y te diría que es hasta lo más normal del mundo que hace más contagios acá. Y digo del mundo porque en el mundo ha pasado eso. Que al entrar a Argentina casi en el techo, hasta ahora, de la propagación del virus, ¿por qué no nos iba a tocar a nosotros? Pero, ¿qué pasa? Como el gobierno hace política partidaria con su método, que está por fuera de los oficiales, de la provincia de Buenos Aires, cada COVID positivo es como una derrota para su sistema de salud. Si no, vos, ¿cómo entendés que haya tantos cortocircuitos informativos al respecto? Yo lo entiendo de la siguiente manera. Que es un modo de comunicar. Dar información parcial y contradictoria para influir de determinada manera sobre la opinión pública. Ya no lo vamos a repetir porque quiero salir de este tema. El caso de esta familia Saraví, que ellos mismos en su momento fueron los primeros y lo informaron por las redes sociales para evitar una catarata de dimes y diretes. Pero el gobierno informó uno. Y hace unos días atrás fueron tres de la misma familia a donar plasma, que es un tratamiento que por ahora es el más efectivo. Entonces ahí hay alguna cuenta que no cierra. Porque ahora se podría desdibujar, porque como hay casi 50 casos, podría estar incluido. Pero cuando había uno, si eran tres. Entonces como el gobierno hace política partidaria con el coronavirus, porque dice que tiene un método con el cual le va a ganar a la pandemia, cada vez que le aparece un caso, lo siente como una derrota, por un lado. Por el otro lado, vos no lo has tratado mucho este tema, pero lo hemos tratado otras veces cuando le tocaba a los sectores populares, el accionar más duro de la policía. Fuera de micrófono yo escuché un diálogo que vos mantuviste con una persona, que es una situación muy delicada y que está judicializada. Pero coincidíamos que el accionar de la policía tuvo una fuerza desproporcionada para la peligrosidad que tenía el caso. Hemos normalizado, Lani, que el grupo GAT, que es un grupo de elite, que es un grupo de policía preparado de choque para allanamientos peligrosos, para motines, lo hemos normalizado como que fuera parte de nuestra policía habitual. Porque no es que ahora el GAT vino solamente cuando se generó este inconveniente con la gente que ocupa la estación del ferrocarril. Que insisto, es un tema muy delicado. El grupo GAT vino acá en el nacimiento del gobierno de Francisco Rato, cuando se produjo la muerte de Nicolás Cataldo y sus familiares y amigos comenzaron a manifestarse en la plaza principal. Hubo tres, cuatro movilizaciones. Y ahí el municipio recurrió al GAT. ¿Te acordás, Lani? Que venían, yo estoy acostumbrado de la época que iba a la cancha, a Buenos Aires, con cascos, con escudos. Y después recurrió para carnaval y después recurrió para patrullar los barrios pobres durante la cuarentena. Y en el caso del fin de semana, la policía actuó con una fuerza desmedida, con una vecina. No es mi hermana, digamos. Tenemos el mismo apicío, somos familiares, tiene una relación muy amable con mi esposa, pero no es mi hermana, digamos. Mi papá es el primo de eso, o sea que eso no tiene nada que ver. Pero que es una persona del común, que no tiene actividad pública, habrá participado alguna vez de alguna cooperadora, por sus chicos, por sus nietos, que tiene un comercio, y que es un comercio muy prestigioso porque lo atiende muy bien, vende frutas y verduras. Pero es una persona que tiene su carácter. Y entonces, ante ver que la policía utilizó una fuerza desproporcionada, hizo la denuncia en la Ciudad Antigua Fiscal y va a ir al Ministerio de Seguridad. Pero esto que pasó con Pinina, que es una persona de clase media, ¿cuántas veces, Nani, te denunciaron a vos en la radio que pasó con la gente de los barrios en estos cortos siete meses que tiene de vida el gobierno? Un montón. Un montón. Sí, señor. O sea que es una práctica habitual. ¿Te acordás de una señora Mercedes, el nombre? También una señora mayor, del pueblo, conocida, que había pedido permiso a la municipalidad porque ese tiene un problema de salud y tenía que caminar, y le dijeron que vaya a caminar por el acceso, y también la detuvo la policía. O sea, que este accionar más duro de la policía, yo le voy a poner ese nombre para calificarlo, esta saturación de policía, este estado policial, esta normalización de la presencia de un grupo de choque como si fuera una fuerza de seguridad local, forma parte de un gobierno de derecha. Cuando hablamos de un gobierno de derecha y estamos diciendo que el gobierno de Francisco Rato nos plantea un desafío a todos los vecinos de San Antonio de Areco, inédito desde que volvió la democracia, entre otras cosas estamos hablando de esto. Cuando hablamos de un gobierno de derecha no hablamos de una intelequia, no hablamos de una cosa abstracta, no hablamos solamente porque nos gusta hablar. Gobierno de derecha es esto, es manipulación de la información, es modelos privados de gestión, es hacer política partidaria negando el derecho del otro a hacerlo, es rebajar el rango de la otra persona, es saturar con policías la calle y es utilizar una fuerza desproporcionada de parte de la policía. Mirá, yo tengo una muy buena relación por fuera de la gestión con Ramón Ojeda. He conversado una infinidad de veces cuando era propietario del Tokio, tenemos hasta cierta simpatía. Y esto lo aparto. Y lo hago a público, no tengo ningún problema en decirlo. Pero cuando vos elegís como intendente a un militar que estuvo en el ejército entre 1975 y 1991 como responsable de la seguridad y vos dejás que arme la cúpula de la comisaría y trae gente conocida con la que él compartió en su anterior puesto de trabajo en Capitán Sarmiento, es toda una toma de posición política. O sea, el Secretario de Seguridad es el civil de alguna manera representante o delegado del intendente para ejecutar la política de seguridad que el intendente quiere. ¿Estamos de acuerdo, Nani, con eso? Y ya es una postura. Traer el GAT y poner un militar como Secretario de Seguridad al GAT con frecuencia. Porque venían los grupos de choque. Una vez yo me acuerdo que armamos una polémica acá en esta radio, Nani, y vos estabas en el gobierno y nosotros de acá habíamos armado la polémica. ¿Te acordás que al final del gobierno de Fabio, en tiempos de Julio César Núñez, vino el grupo Geo a un allanamiento al barrio Alborada? ¿Te acordás? Al barrio Amarillo por drogas. ¿Te acordás a un vecino que le voltearon la puerta y que se armó un lío bárbaro? Pero fue una vez excepcional. Excepcional. O sea, y en un caso que, bueno, había un orden judicial, siempre hay que... Yo soy del lado de los garantistas, pero bueno, hasta se podía entender. Después venían esos grupos especiales, antimotines, en el 2002, principios del 2003, cuando había una superpoblación de presos en la comisaría y acá en Areco hubo dos o tres motines con fuga. ¿Te acordás, Nani? Esas son situaciones que ameritan que vengan grupos de élite. Porque, bueno, supera la posibilidad de respuesta que tiene la fuerza policial local. La fuerza policial local tiene carácter persuasivo y preventivo. Y uno entiende que el pueblo ha crecido mucho y que la cantidad de efectivos no alcanza. La forma de organización de la policía. Que yo no haga policiales, Nani. No quiere decir que yo no sepa cómo está organizada una fuerza policial. Que trabajan por tercios, que tienen que tener descansos, que trabajan 24 por 48. Entonces el personal se divide por tres, que no alcanza. Pero si vos gestionás refuerzos... A ver, ante esta situación, ¿qué había hecho, Paco? Gestionó que San Antonio de Areco se incluyera en la policía local. Y inclusive hasta se armó la academia acá. En un momento, ¿qué hizo cuando vino el ministro Granados? Que se declaró la emergencia en seguridad al final del gobierno de Scioli. Consiguió que se ganan seis efectivos de refuerzo. Consiguió que se gelarquizara el comando de patrulla rural. Pero no fue a buscar un grupo de élite ante la falta de efectivos policiales. Un grupo de élite que está preparado para otra cosa, para el choque. Esas son posturas determinadas como políticas estatales de seguridad. Y el GATT está acostumbrado a utilizar una fuerza desproporcionada. Porque está acostumbrada a tratar con personas mucho más peligrosas que las que vos podés encontrar una noche patrullando y que violen la cuarentena. O alguno que haya violado los 500 metros de restricción para hacer ejercicio físico. O sea, vos no podés tratar con esa dureza a un vecino. Y se dio, y tuvieron la mala suerte que esta vez se encontraron con una vecina muy aceptada socialmente y que, bueno, tiene el ADN de Ricardo, Nani, y entonces salió y protestó. Pero antes agarraban a la gente de los sectores populares y había una porción de la sociedad que hasta decía que estaba bien. Ahí tenés dos cosas. Y después tenés el tema de... El intendente, en las próximas horas, el Consejo Deliberante decide el cierre de sañar. Ayer, el intendente fue al tanque del agua, fue a la oficina de acá del centro y fue a la planta depuradora. Vos sabés que más allá de lo que dijeron primero, los 33 empleados que vayan a volver a la municipalidad vuelven como mensualizados. Y si sos mensualizado, no podés cobrar antigüedad y que perdés la escala salarial que tenían bajo el gremio de sanidad y están bajo la ley de la provincia de Buenos Aires y de la municipalidad y que los sueldos son menores y que van a tener que crear una especie de estatus especial y regalar con bonificaciones y demás para compensar los sueldos, que eso le va a generar un problema para el resto de los trabajadores y con los sindicatos que tienen todo su derecho y están acompañando mucho a rato, decididamente, los sindicatos. ¿Y qué va a pasar con el operador técnico? ¿Qué era quien diagramaba todo el servicio? Prácticamente toda la parte de cloacas lo hacía el personal que traía Corleti, por fuera del que tenía Sanidad, como operador técnico. Es cierto que ahí se han comprado vehículos, maquinarias, pero son de 2014 y en los últimos 7, 8 meses no se les invirtió un peso en el mantenimiento o poco y nada. Además, más allá de que la cierren y que traspasen personal y maquinarias a la municipalidad y más allá de ver quién dirige el servicio, o lo va a dirigir Jordán, el servicio de agua, Nani. Acordate, 2004, 2007, los bomberos andaban repartiendo agua en el autobomba. En el sachet. Sí, o ibas vos con el bidón, como cuando vos repartías, que no sé, el otro día me acordaba de cuando repartías que era hacer en el camión, que salíamos todos con el bidón y vos, bueno. Entonces, vas a tener otro problema, que hay un tiempo largo hasta que se liquide la sociedad, que va a tener que seguir pagándole los directores, que va a tener que seguir tributando impuestos y que liquidar la empresa cuesta plata. Y que además, el Saniar tiene una deuda con sus proveedores. A Corleti le debe 15 millones, a Corleti se le rescinde un contrato, le faltaban 17 por cumplir, ¿por qué te crees que fue Jordán desesperado a Zárate el otro día a ver si puede arreglar con Corleti y se habla de cifras millonarias? Porque tiene razón. Si no, no hubiese pasado eso. Y después, ¿cómo van a diseñar la prestación del servicio? Fíjate lo que pasó con Clean Garden, Nani. Clean Garden fue la solución después de probar todas las maneras posibles que encontró Paco para mantener los espacios verdes. Cada vez le daba más lugar para cortar el pasto. Terminaban cortando hasta el club de pescadores, te consta. Costaba 18 millones al año. Bueno, se le rescindió el contrato. Paco dejó una parte de deuda y Rato le sigue debiendo a Clean Garden. O sea, Clean Garden va a recurrir a la justicia para cobrar. ¿Sí? Parte de lo que le dejó debiendo Paco y lo que le debe Rato. Pero se fue Clean Garden y no han encontrado una manera eficiente de reemplazarlo. Anda a caminar por la Plaza Gómez, que era la plaza más linda, más linda que la principal estaba. Anda a caminar por la Plaza Gómez. Anda a caminar por el camino del club de pescadores. A ver cómo está. Caminar por la Costa Negra y prestar atención a lo que es donde antes estaba el club náutico que se llama Parque Alonso. Presta atención cómo está eso. Se salva la plaza Belgrano porque ahí se hicieron cargo los vecinos. Y está más o menos bien la parte de la plaza Raúl Alfonsín, que está entre los dos barrios, Alborada y 23 de Octubre. Anda a caminar por los bulevares, por el bulevar Kegles, por el bulevar Guiraldes. Anda a caminar por ahí y prestar atención. Y en la Plaza Belgrano porque todavía queda el trabajo de base que hizo Clean Garden y la están manteniendo. Fíjate por la plaza principal cómo está. Fíjate el bulevar Héroes de Malvinas que está a 20 metros de la municipalidad. Cómo está. Pero que el pasto esté más alto, menos alto, que la plaza tenga más flores. Anda fíjate cómo está la fuente del monumento de la madre que lo hicieron cantero. Sí, eso lo vi, lo vi. Pasé el otro día despacio con el auto y lo pude ver. Anda fíjate cómo está. No, una cosa espantosa. Pero que vos tengas una plaza más o menos sucia, pasto más alto, ponele. Es cuestión de gusto. Pero si vos abrís la canilla el 5 de enero y no tenés agua, como pasó, como pasó, por eso digo que se está construyendo el laberinto perfecto al intendente. ¿Sabés cómo hay un pensador, un escritor que está analizado mucho Latinoamérica y Argentina que se llama Alain Rukia? Hace poco sacó un libro que se llama El siglo de Perón. Y él define a gobiernos como los de Francisco Ratti. Esto es justo lo que pasa acá como democracias hegemónicas o autocracias selectivas. O sea, que hay elecciones que son libres, que obtiene la mayoría, que funcionan los poderes, pero que sólo gobierna para su mayoría. Y todo lo que esté afuera de lo que él piensa que es su mayoría pasa como lo que te acaba de contar Federico Mercado. Como que anuncia al mismo momento que se iba a llevar el segundo capítulo de una mesa de diálogo que todavía no terminó, anuncia lo que el intendente propone sin consensuarlo y lo da como hecho. Y eso también es un posicionamiento determinado hacia la educación. Hay un sistema educativo municipal del cual la municipalidad paga el 50% de su costo de funcionamiento. y no hay que hablar sobre la cultura. Sobre la cultura popular que está tan extendida en San Antonio de Areco. Que se puede vivir sin cultura. Se puede, ¿eh? Se puede. ¿Cómo no se va a poder vivir? ¿Cómo se puede vivir con la Plaza Gómez como está? Se puede. Se puede. ¿Cómo no se va a poder vivir? Pero yo creo que el intendente no ha perdido ni una pizca de legitimidad, pero sí está perdiendo representatividad. Es eso lo que a mí me parece a esta altura y lo está perdiendo en poco tiempo. Vos fíjate para dónde a dónde termina recayendo el peso del ajuste que está llevando adelante del Estado Municipal Francisco Rato. Los trabajadores municipales, Nani. Hemos llegado a 14 de julio y ni siquiera más allá de la pandemia ni siquiera han avanzado en reuniones paritarias. No hay aumento de salarios. El año pasado cerró con un cincuenta y tanto por ciento de inflación global. Y mucho más si vos separás lo que aumentaron la comida, el gas, lo que la gente necesita para todos los días. Ahora, vos me hablabas recién de que los empleados de Saniar pasan a ser mensualizados, perdiendo prácticamente todos sus beneficios. ¿No? Y sí. No tienen la estabilidad ni antigüedad. Ni antigüedad. Y lo que, para compensar, porque los sueldos son más altos del gremio de sanidad que el del Estado municipal, tendrán que hacer una muy buena negociación para que se compense de alguna manera. Es un buen régimen el que tiene el trabajador municipal porque vos te pagan un porcentaje de tu sueldo básico por cada año trabajado. Entonces, llega un momento que cuando vos tenés 25 años o 20 años cobras más o menos el 60% aparte del sueldo por antigüedad. Son gremios que yo defiendo mucho porque ¿qué tiene que hacer un gremio? Defender a los trabajadores. Debería. ¿Viste? El sindicato de luz y fuerza, por ejemplo, yo... Después, cuando por ahí tienen otras opiniones políticas, eso no me importa. Pero para el gremio, digamos, conseguir un convenio colectivo y defenderlo a rajatabla como que tiene el sindicato de luz y fuerza, es la misión que tiene que tener un sindicato. Exacto. Que si después eso, bueno, son salarios que elevan el costo del funcionamiento de la cooperativa, es otra cuestión que no es problema del sindicato. Bueno, pero vos imaginate, no hay aumentos desde noviembre para los trabajadores municipales. Se tiene que trasladar todo el empleado que estaba en sanear y para poder compensar en parte los sueldos que tenían en sanear que eran mayores, van a tener que hacer un arreglo aparte. ¿Cómo, cómo, cómo lo va a tomar el empleo municipal? Y los gremios, digamos que, insisto, lo están acompañando muchísimo a rato, muchísimo, muchísimo. Lo acompañan a rajatabla. Pero bueno, no irán a tomar alguna... O sea, hay un plano de desigualdad. O sea, cada rama de actividad, digamos, en este caso son los municipales y en el caso de sanear son el gremio de los sanitarios, tienen su propio convenio colectivo de trabajo o sus propios estatutos y tienen régimenes o condiciones de trabajo distintas y escalas salariales distintas y cajas jubilatorias distintas. Y hay otra cuestión. El 10% de sanear es propiedad de los trabajadores y como dio ganancia sanear el balance de sanear del año pasado en abril le tendrían que haber pagado un bono a los trabajadores con esa ganancia y no se pagó. Los trabajadores ante disolver la empresa van a resignar su 10% de propiedad de propiedad ¿me entendés? Hay una política que es la de la que usa estos gobiernos de derecha son así Nani que es la de el desgaste y el ablande te desgastan te ablandan te ponen entre las cuerdas porque ellos tienen tiempo tienen tiempo y tienen plata la cosa que no tienen ni los empleados ni los proveedores ni la gente que le presta servicios ¿y qué va a hacer el empleado? te dan la información que quieren porque todo para rato es culpa de Paco esa otra característica de los gobiernos de derecha buscar siempre un adversario para agitar la grieta para que la gente esté enojada siempre con alguien para echarle las culpas y a ese adversario encima le sacan la dimensión política porque dicen que es chorro que es sinvergüenza que había un negocio atrás de todo que se afanó todo y le sacan el rol de político le sacan la dimensión política lo degradan a delincuente a su adversario entonces digo vamos caminando o el intendente se está fabricando un laberinto perfecto perfecto y terminé y nos vemos mañana un abrazo hasta mañana Marcelo chau chau